Violeta Velázquez, saludos a todas nuestras comparsas, atención nietos de Guayapamba, ¿dónde están listos? Los Calabé de Tambobamba también, Centro Folclórico Violeta Velázquez, han venido. ¡Ahí una chata! ¡Sí, sí, sí! ¡Para el saludo respectivo! Centro Folclórico Violeta Velázquez, Tambíos, Don Feliciano Simón Flores, ¡Guau, quichán, chicas! ¡Campión de campeones! ¡Tambíos debe campeonar! ¡Chainata Muayaka Munchkanko! ¡Ahora vamos a ver! ¡Chainata Muayaka Munchkanko! ¡Tambíos debe campeonar! ¡Vamos a ver! Centro Folclórico Violeta Velázquez, ¡fuerte, fuerte! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Guau, quichán, guau, quichán, guau, quichán! ¡Guau, quichán, guau, quichán, guau, quichán! ¡Tambíos! Violeta Velázquez, Don Feliciano Simón Flores, Papalino, dirige tu comparsa a su marchata, ¡Gogaya, caí, nachata! Violeta Aida Agave, Violeta Velázquez, por si acaso de Tambíos. ¡Señoras y señores! ¡Donde esté el aplauso fuerte para Centro Folclórico Violeta Velázquez! ¡Tambíos! ¡Arriba Perú! ¡Gogaya, parapas, paracho! ¡Chinca, cuichán, parapas! ¡Vamos, vamos! Violeta Velázquez. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito espectáculo! Camino campeón de campeones ¡Y aquí está! ¡Centro Folclónico! ¡Violenta Valásquez! ¡Ahora señores! ¡Señores jurados de Hawaii, Kuiabai, Kuiab! ¡Y a Nata, Xeneta, Jimarón Tiqueja! ¡Ua Castillo! ¡Y a Tiki Sanzco! ¡Muay, que bien, 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 que bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Es el campeonato, la gran carrera, camina al estadio, los changas de Apuribaga en Andabuelas. Mira, 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 maigina, a demostrar la costumbre del pueblo de Yotucho en Andabuelas. Centro Folclórico Violeta de los Catandíos, señor Feliciano Simón Flores, está lindo, ahora sí. Los nietos de Guayllapampa, ya. Pai Machada, Tupu y Dunco, Pai Conapas, gracias. Gracias, Centro Folclórico Violeta de las Catandíos, gracias. Ya, los nietos de Guayllapampa.